DESPIERTA ESPAÑA, QUE NO TE ENGAÑEN García Ortiz evidencia la degradación de España Lo que mal empieza, mal acaba Pedro Sánchez tiene en su haber varios récord y todos negativos, uno de los más sonados, uno de muchos es el control y manejo de la Fiscalía General del Estado a su antojo Una cosa es que el Gobierno pueda, con la ley y la mano, nombrar al jefe de los fiscales habiendo consultado antes al Consejo General del Poder Judicial y otra muy diferente, que su designación responda única y exclusivamente a intereses políticos y partidistas, que es justo lo que hace el PSOE Prueba de ello es que, en 2020, Sánchez, ni corto ni perezoso colocó como Fiscal General del Estado a Dolores Delgado, su ministra de Justicia para favorecer a sus socios golpistas y, aunque su nombramiento causó estupor, sorpresa y perplejidad entre los fiscales cuando Delgado abandonó el cargo, a mediados del año 2022 colocó a su segundo, el fiel y obediente Álvaro García Ortiz Desde entonces, la carrera de Ortiz al frente de la Fiscalía ha sido un cúmulo de despropósitos a cada cual mayor, para empezar, porque su renovación en 2023 no contó con el aval del Consejo General del Poder Judicial al considerar que no era idóneo para el cargo Aunque su opinión no es vinculante, resulta significativa ya que es la primera vez en democracia que el Poder Judicial se posiciona en contra del candidato de Moncloa Pero, claro, ¿qué más dará a lo que opine el máximo órgano del Poder Judicial? Al fin y al cabo, estamos hablando de Sánchez y su ejército de lamebotas Aquí lo único que importa es lo que diga y mande el presidente Su sanchidad, líder supremo de todos los españoles y muy especialmente del zurderío patrio Si Sánchez dice que pa'lante, pues pa'lante, como los de Alicante Y así fue Ortiz renovó como fiscal general y, en agradecimiento, lo primero que hizo fue intentar colocar a su querida Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar Ascenso que, finalmente, fue anulado por el Tribunal Supremo por no reunir las condiciones oportunas ¿Qué hizo entonces Ortiz? Pues recolocarla como fiscal de memoria democrática Asimismo, aunque Ortiz tiene un amplio margen para hacer nombramientos dentro de la Fiscalía destaca que, bajo su anterior mandato, cojeara casi siempre del mismo pie, que no es otro que el izquierdo Así, de los 33 nombramientos efectuados entre mediados del año 2022 y mediados del 2023 la inmensa mayoría, cerca del 70%, correspondieron a socios de la Unión Progresista de Fiscales ¡Oh casualidad! El 70% de los nombramientos a dedo, a pesar de que esta asociación tan solo representa al 7% de los fiscales de carrera Y todo ello, sin contar que su supuesta neutralidad e independencia brillan por su ausencia a la vista del férreo apoyo que siempre ha prestado a la posición e intereses del Gobierno en materias tan importantes como la Ley de Amnistía o la Ley del Sí es Sí en contra incluso de la opinión mayoritaria de las Fiscalías Sin embargo, el colofón, la guinda del pastel a tan brillante carrera ha sido su imputación por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos tras el papelón desempeñado en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso Veamos Sánchez exhibe una nueva medalla en su solapa de ataques y desprecios al Estado de Derecho Por primera vez en la historia, España cuenta con un fiscal general del Estado que está siendo investigado judicialmente por la comisión de un delito Ahí es nada El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos confidenciales relativos a un particular Álvaro González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid La Fiscalía publicó una nota dando cuenta del cruce de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal que lleva su caso por un supuesto fraude tributario Y la divulgación de dichos datos que, insisto, son secretos y confidenciales responde a una orden expresa de García Ortiz según reconoció él mismo tras asumir la responsabilidad de dicho comunicado Hay que sacarla ya, dijo a sus subordinados En concreto, Ortiz ordenó a la Fiscal Superior de Madrid distribuir una nota con todos los detalles del pacto de conformidad que el empresario González Amador estaba negociando con la Fiscalía de Delitos Económicos Y ojo, que la causa no se centra tan solo en la nota publicada sino en la supuesta filtración a la prensa de correos privados entre el fiscal y la defensa Según el Supremo, pocas horas antes de publicarse la famosa nota los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados estando los mismos en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial Pues bien, esto es lo que se investiga Revelación de secretos ¿Y es grave? Pues sí, tan grave como que afecta de forma directa a un principio básico del derecho que es la legítima defensa Al igual que las comunicaciones entre abogado y cliente son sagradas y su privacidad está protegida por ley las comunicaciones entre Fiscalía y Defensa son igualmente confidenciales Sencillamente, no se pueden revelar Y el caso es que aquí alguien las difundió y ahora el Supremo encuentra indicios suficientes que apuntan al Fiscal General Pero, ¿por qué? ¿Por qué querría Ortiz difundir estos datos? Pues, para ganar el relato ¡Ay, el relato! De todos es sabido que el gobierno de Sánchez mantiene desde hace tiempo una guerra abierta contra Ayuso en varios frentes y uno de ellos es el presunto delito fiscal que afronta su pareja pero que nada tiene que ver con la responsabilidad que desempeña la presidenta madrileña Que el PSOE use cualquier excusa para atacar a Ayuso incluyendo un asunto privado ajeno a la política no es nuevo Pero que se implique a toda una institución del Estado como es el caso de la Fiscalía General son palabras mayores y da buena cuenta del profundo declive institucional que sufre el país La investigación abierta contra García Ortiz es inédita y es muy grave Tanto es así que se enfrenta a cuatro años de cárcel y cinco años de inhabilitación por revelación de secretos Pero lo dantesco, lo increíble de este caso, ya no es la investigación en sí sino su negativa a dimitir La mayoría de fiscales y el propio Consejo Fiscal han exigido la dimisión de Ortiz para salvaguardar la imagen y el buen funcionamiento del Ministerio Público Su posición al frente de la Fiscalía es insostenible porque su función no es otra que promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad Y Ortiz no puede defender la legalidad si está siendo investigado por incumplirla Pero es que, además, su caso es especial pues resulta impensable que, siendo Fiscal General del Estado se mantenga como jefe de los fiscales encargados de ejercer la acusación en su propia causa o que, en caso de ser condenado siga dirigiendo la Fiscalía desde prisión Todo esto sería inconcebible en cualquier país mínimamente serio pero, por desgracia, hace tiempo que España perdió tal condición Hoy, bajo el gobierno de Sánchez todo es posible todo lo peor como, por ejemplo, mantener a Ortiz en el cargo bajo argumentos surrealistas Pedro Sánchez, presidente del gobierno ¿Debe dimitir o no debe dimitir el Fiscal General del Estado? Creo que ha sido bastante claro Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del gobierno de España pero fíjese, porque creo que es muy importante que los oyentes sean conscientes de cuál es, primero, la causa El origen de todo esto El origen es que el Fiscal General del Estado para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid el señor Miguel Ángel Rodríguez para, bueno, pues, tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid y se la va a imputar por eso al Fiscal General del Estado Es decir que Ortiz, según Pedro Sánchez ha hecho bien en difundir datos privados porque intentaba desmontar un bulo Lo mismo dice Félix Bolaños Ministro de Justicia ¿Qué hizo la Fiscalía? Cumplir con su deber Es decir, perseguir el delito y proteger la verdad ¿Qué hizo el delincuente confeso? Pues lo contrario Perseguir la verdad y proteger el delito ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad? Dice Bolaños que decir la verdad no es delito Bueno En primer lugar Está por ver quién dice la verdad y quién no en este caso Sobre todo si tenemos en cuenta que estamos ante el gobierno Más mentiroso y mezquino de la democracia Pero Aún en el caso de que Ortiz dijera la verdad Sí, señor Bolaños Difundir ciertos datos Por mucho que sean auténticos Es delito Hacienda no puede publicar datos fiscales de los contribuyentes Por mucho que sean auténticos Los médicos no pueden publicar al historial médico de sus pacientes Por mucho que sean auténticos Y los fiscales, señor Bolaños No pueden publicar correos Ni sus comunicaciones privadas con los abogados Por mucho que sean auténticos Lo que se derime aquí No es la autenticidad o no de dichas comunicaciones Ni la solidez mayor o menor de un relato político Ya sea del gobierno de Sánchez O del de Ayuso Lo que se derime, en el caso Ortiz Es la revelación de secretos La difusión de datos privados y confidenciales En manos de funcionarios públicos Y eso, si se demuestra Sí es constitutivo de delito Aquí y en todas las democracias del mundo Pero, cuidado Que no solo el gobierno se descuelga Con una retaíla de sandeces y barbaridades Para respaldar a su fiscal general Aquí es Ortiz quien se lleva la palma Primero, negando su imputación ¿Ha imputado o hay una investigación? No estoy ni investigado ni estoy imputado Lo que dice el auto, lo que viene a decir el auto Es que el Tribunal Supremo es el único competente Para realizar una investigación De unos correos que podría haber filtrado el fiscal general del estado Es el único competente para investigar Si el fiscal general del estado ha filtrado o no esos correos Y luego, soltando una amenaza velada A los partidos de la oposición Los fiscales manejamos material muy sensible Y manejamos también muchísima información Muchísima información Le aseguro que si yo quisiera hacer daño A un determinado espectro político Tengo información de sobra Que por supuesto no voy a usar jamás Para insinuar, para filtrar, para decir Para, de cualquier manera La responsabilidad del fiscal general del estado Es mantenerse neutral e imparcial Esa es la responsabilidad Por eso no puede salir a los ataques políticos Dice Ortiz que tiene información sensible Pero no la usará contra la oposición Y que, además, no responde a los ataques políticos Pues vaya Como para fiarse de García Ortiz Investigado por revelación de secretos Para apoyar el relato del gobierno contra Ayuso El chiste, amigos, se cuenta solo Aquí no dimite nadie Sánchez, que llegó a la presidencia Bajo la promesa de combatir la corrupción Y regenerar la democracia Se ha convertido en el adalid de la corrupción Y la mayor amenaza para la democracia Hasta 30 familiares y cargos del presidente Están implicados en diferentes casos de corrupción Incluyendo a su propia mujer Y a su hermano Y ahora, también, el fiscal general del estado Por un delito de revelación de secretos Pero no Bajo el gobierno del PSOE y los comunistas de sumar No dimite nadie ¿Por qué? Porque todo es fruto de una gran conspiración De jueces y periodistas Para acabar con Sánchez Así se las gastan en Moncloa España, amigos, va cuesta abajo Y sin frenos La imputación de García Ortiz Y su mantenimiento como fiscal general Es una vergüenza Un bochorno Una indignidad Un atropello Un insulto Una inmoralidad Un escándalo Pero, sobre todo Una evidencia Una más De la preocupante degradación Que padece España ¡Suscríbete al canal!